A la cárcel fueron enviados los 10 capturados señalados de planear y ejecutar un millonario asalto en la conferencia episcopal en Bogotá. El jefe de la banda se paseaba por la ciudad con 11 sentencias condenatorias en su contra. Esta mujer y este hombre, para los investigadores del grupo contra atracos de la Sijín, fueron los cerebros de la operación. Aquí, alias Inicio, vestida con un traje de bioseguridad blanco y su cómplice, alias Paisano, lideran el grupo que camina hacia la guarida, una evanistería ubicada a unos 15 minutos en carro de su objetivo. Luego, todos se dirigen a la casa vecina, donde funcionaba el parqueadero, ahí mismo, en el sector de San Fernando, occidente de Bogotá, utilizado para ocultar los 13 vehículos que minutos después salieron con los delincuentes hacia el operativo. Alias Paisano, es el encargado de coordinar la salida, primero, de una moto, donde se movilizan hombres que visten uniformes de la policía. Detrás de ellos, sale la caravana. Otra cámara muestra, minutos después, la llegada de la supuesta patrulla de la policía, que aseguran los investigadores del grupo contra atracos de la Sijín, son los primeros en entrar y facilitar el ingreso a sus cómplices a la conferencia episcopal y buscar los casi 5 millones de dólares que supuestamente, y según la jefe de la banda, estaban en un sitio estratégico. Lo que se estima es que la persona que les dio la información les hablaba de una gran cantidad de dinero, alrededor de 5 millones de dólares, pues lo cual no pudieron hurtarse porque no encontraron dicha cantidad de dinero. Una hora después, y luego de secuestrar a los que estaban en el sitio, los atracadores solo encontraron cerca de 100 millones de pesos, y con ese botín, iniciaron la operación de huida. Entonces, en la moto, los señalados policías fueron los primeros en salir para abrir paso a la caravana de vehículos, que 15 minutos después, regresó al parqueadero y punto de encuentro. Con la ayuda de los peritos de Nartenforense, se logran realizar unos retratos en base a esos videos, un retrato de las personas que se observan en esos videos, y con esto se hace una comparación morfológica con los presuntos indiciados que se tenían. Y fue así como identificaron a Alias Inicio, una mujer a la que cuentan los agentes, no le renovaron su contrato laboral en el área de aseos generales de la Conferencia Episcopal en octubre del año pasado, por lo que decidió entonces planear el hurto bajo un supuesto engaño. Les dijo a sus cómplices que en el sitio habían cerca de 5 millones de dólares. Cuenta el investigador que casi ocho días después del hurto a la Conferencia Episcopal, Alias El Paisano, fue detenido en una calle del sur de Bogotá por policías que le encontraron documentos falsos. Luego de verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados descubrieron que se trataba de uno de los criminales más buscados en Bogotá, pues tenía hasta 11 sentencias condenatorias vigentes por hurto calificado, concierto para delinquir, tráfico de armas y utilización de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Además, lo buscaban por dirigir el millonario atraco en la Conferencia Episcopal. Se logra la captura de Alias El Paisano, cabecilla principal de esta organización criminal, quien además se le imputará el delito de hurto por otros hechos cometidos con anterioridad. Luego fue capturada la otra señalada cerebro del hurto y sus cómplices. Los llevaron a la Audiencia de Control de Garantías, donde un juez les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y a otros les dio casa por cárcel. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.